Buenas a todos y hoy vamos a estar jugando contra todos Ahora yo lo puse así porque es mi mapa favorita Y vamos a ir con niveles de 50 y uno de 60 Y a ver como hacemos A ver si ganamos o perdemos Hay 8 jugando Y vamos a ir para la izquierda primero No viene nadie Ahí va el primero Ahí va el segundo Uno ya va a 5 Tienen que estar aquí Si tienen que estar aquí Todos los que no están aquí no sé por qué Ahí va uno Lo mataron Hay otro aquí Ya se pensé que iba a matar pero Está yendo por acá, este lo vi Ya voy metiendo 6 y en primer lugar es 9 Pero esta pistola no la sé usar muy bien Pero quiero aprender a usar otros Primero a 20, yo apenas voy a 7 En primer lugar va a 11 En primer lugar va a 11 Pero no importa tanto Yo voy en cuarto lugar Los primeros tres lugares ganan Ya se está haciendo Ya se está haciendo Todavía estoy en cuarto Ahí dice Arriba En la Izquierda Es que tiene ese Entonces pues este Este va a ganar el juego La partida Va a ganar la partida No sé por qué lo usé Y hoy ya sé que Ya lo perdí Todavía estoy en cuarto Pues sí Y hoy ya sé que Yo voy a acabar en cuarto Pero al menos Trate esta pistola Porque muchas veces No lo trato Uso la otra Uso la M4 Pero esta igual Me gusta Pero todavía estoy aprendiendo Cómo usarla Y perdimos por mucho Pero a cuarto lugar Ni ganamos Tercer lugar Eso va a ser el video Y gracias por ver Nos vemos en el próximo video